De verdad que para mí, te digo de verdad de corazón, contento de que a esta edad yo poder jugar así a ese nivel, poder ser invitado por tanto Gilbert, los Tigres de Licea y para seguir representando a mi país, me siento súper orgulloso, contento y siempre que pueda representar a mi país lo haré de todo corazón. De verdad, yo no soy un abogado, ni ingeniero, ni doctor, y esto es lo que yo amo, lo que me gusta, y gracias a Dios aprendí con esa leyenda que tuve el chance de jugar como Gire, Ale, Posada, Mariano, Shefi, toda esa persona como yo se preparaba, y siempre me quedé con eso porque siempre que salgo jugar me gusta dar un mejor de mí. Y este fue un año donde yo conversé con mi papá y le dije, me dijo, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, si no aparece nada, me gustaría jugar en Dominicana. Y yo le dije, quiero jugar, pero yo me voy a preparar físicamente, porque he escuchado anteriormente como crítica a los jugadores. Guau, pero mira, está gordo, viejo, ya está acabado, y eso es lo que ya a mí nunca, como que no me sentía cómodo, que no era conmigo, y este año tomé ocho semanas, vine a Miami. Trabajé donde fue marido por ocho semanas, no salía, solamente iba a entrenar en mi casa, y me preparé y gracias a Dios se ve resultante.